Tú y yo mis labios Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos Te llevo la banda y nos amanecemos Eres detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Con esta pareja haríamos que yo Piénsalo Tú y yo en el rancho montando a caballo No sé, piénsalo Tú y yo en la cena bajo las estrellas No sé, piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella Pasando el abuso, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito Por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos Te llevo la banda y nos amanecemos Eres detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Con esta pareja haríamos que yo Piénsalo Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos Te llevo la banda y nos amanecemos Eres detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Con esta pareja haríamos que yo Piénsalo DJ Lalito